En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo semestre de 2021 en los programas de Educación Superior Técnicos Profesionales y Tecnológicos. La institución que forma artistas profesionales para las economías creativas, artísticas y culturales tendrá matrícula gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Las personas que deseen ingresar únicamente tendrán que asumir el valor del PIN de la inscripción y los derechos complementarios. La gratuidad en la matrícula está proyectada inicialmente para el segundo semestre de 2021 y la vigencia de 2022. La preinscripción se puede realizar a través del sitio web www.devoraharango.edu.co o en la línea WhatsApp 305 96 86 48. Allí te brindarán más información sobre el proceso de admisión.